Esto es el hogar Provegan. Un miércoles a las 10 de la noche. Esto es lo que ocurre dentro de este santuario de animales en España. Aquí cada uno trabaja en su parcela, vais a ver. Aquí mi compañero Quero. Este es el salón. ¿Cuál es el salón? Sí. ¿Cuál es el salón? Vamos a ver. ¡Voo! ¡Vamos! 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 Este es el salón. Este es el salón. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que se necesita. Este es el link que se encuentra en español con el cuadro que tenemos que usar. Y ya está listo. Y ya está listo. En mi computador. Cuando le envía a Diana, a él le damos la actitud. La actitud. Y también. Y también. Y ya está listo. Fue una reunión. Y ya está listo. Y ya está listo. La cocina, donde nuestro compañero Fran va a hacernos una cena vegana, rica, sana y ética. La abuelita blanca supervisando que todo esté bien, o durmiendo a lo mejor, una de dos. Y nuestro webmaster, forever and ever, Nick. Con la abuelita al lado, como no, para que no se sienta sola y se pueda concentrar. Esto es un trocito del hogar Pro Vegan. El otro trozo, más importante aún, está detrás de esta ventana. Los animales están dormidos, recién cenados. Y algunos de ellos todavía jugando, aunque ya se ha puesto el sol. Buenas noches.